El mundo se ha detenido. Hemos realizado un aislamiento por responsabilidad y compromiso. La Universidad del Rosario ha confirmado su compromiso con Colombia para realizar 3.000 pruebas diagnósticas de COVID-19 a través del trabajo de un grupo de investigadores, de una inversión inicial de 500 millones de pesos y de la generosidad de toda la comunidad rosarista. Pero no es suficiente. Necesitamos tu ayuda. Podemos realizar más pruebas diagnósticas con una financiación de 4.000 millones de pesos. Ayúdanos a lograr esta meta. Necesitamos tu ayuda. ¡Gracias!